Como resultado de los operativos de prevención y combate al delito, personal de la Policía Estatal aseguró a un individuo en portación ilegal de arma de fuego y cartuchos útiles. El procedimiento tuvo lugar en la comunidad de Caltimacán, municipio de Tasquillo, donde oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo intervinieron a un hombre que se identificó como MAGO de 49 años. Se le aseguró una camioneta Ford Ranger color gris y un arma de fuego tipo revólver, así como 18 cartuchos útiles de los que no acreditó su portación legal. A disposición de la Fiscalía General de la República quedó la persona asegurada mediante acciones tendientes a garantizar la seguridad y tranquilidad de la población de esta región del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reiteró el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones realizando reportes mediante el 911 de emergencias y el 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo intervinieron a la comunidad de Caltimacán, municipio 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 de Caltim